lugares del país donde la preocupación por el boleto de colectivo se hace sentir. Algunos referentes dicen que podría llegar a mil pesos en las principales capitales y ciudades importantes del interior del país. Nosotros tenemos tres móviles en este momento de tres corresponsales. Está Belén Bianchi en Córdoba, está Carla Quiarandini en Bariloche y Joana Don en Rosario. Voy a arrancar por Belén Bianchi desde la Docta, allí en la capital mediterránea. Belén, preocupación allí en Córdoba. Mariano, buen día. Por supuesto que sí. Una noticia que sorprendió y que enojó también incluso a la provincia de Córdoba. Porque hoy, Mariano, por ejemplo, acá hablamos de un boleto único que en enero estaba a 2.40, pasó hoy a 3.40 y ese boleto sin ningún tipo de subsidio se iría a 1.111 pesos. Por supuesto que es un número terrible para la gente que está acostumbrada, que ya tuvo un aumento y con el aumento se le fue a 3.40. ¿Qué pasa? El número 1.111, Mariano, es con el total de los subsidios, la nación, la provincia, el municipio. Pero, en este caso, la provincia adelantó dos meses, enero y febrero, los adelantó ya como fondo a las empresas y espera ahora ese fondo compensatorio, cosa que no va a pasar en este caso porque ya se decidió que no iba a haber subsidio. Es por eso que hay que ver si realmente la provincia y el municipio van a seguir aportando el subsidio de parte de ellos, si no el boleto se iría directamente a 1.111 pesos y qué va a pasar, por supuesto, también con las paritarias, ¿no? A ver, esperame, me voy a saludar a Carla, que está en Bariloche, para preguntarle también cuál es la situación allí, Carla. Hola, Mariano, buenos días, equipo. Bueno, así es, justamente. A ver, también nos despertamos con esta noticia que también hizo, bueno, enojar a varios de los ríos negrinos en general. Ahora, nosotros tenemos acá en Bariloche, por ejemplo, un boleto único de 320 pesos. Otro, también tenemos uno que va a Catedral de 950 y otro que va al aeropuerto de 680. A ver, esto sin subsidio, ¿no?, de Nación, del municipio y de provincia, se iría, por ejemplo, el boleto único de 320, se irían más o menos entre 700 y 800 pesos, así como los otros subirían también, por supuesto, ¿no? Ahora, te cuento algo. El gobernador Bero Tignac, en este caso, ayer comunicó que va a garantizar el subsidio de provincia para mantener, justamente, el transporte para los ríos negrinos en general. A ver, esto está en verse, ¿no?, justamente en estos días, primero, para calcular y para que la gente tampoco se asuste, para calcular y vamos a saber en estos días, ¿no?, en lo que va a quedar el boleto. Te cuento por qué, Mariano, porque justamente queda, primero, lo que arregle la FATAP, que es la Federación de Empresarios de Transporte. Después, lo que, bueno, aporte provincia y después también está lo que aporte o no el municipio. Esto también está en veremos porque, bueno, el municipio por ahora, si bien aportó en su momento, como tenemos un nuevo intendente, bueno, no sabemos qué medidas va a tomar. Bien, bien, perfecto. O sea, recién ahí vamos a llevar a un número específico del boleto. Bueno, entonces tenemos Córdoba, lo decía recién Belén Bianchi, el tema de que enero y febrero lo aportó la provincia. Hay que ver qué pasa a marzo. Carla, que nos dice que garantizan el congelamiento, por lo menos, del boleto, lo ha dicho el gobernador Beretilén. Vamos a ver qué pasa en Santa Fe, en este caso en Rosario, en una de las ciudades más importantes de la provincia. Joana Don, allí el intendente, ha ido a la justicia por este tema. ¿Cuál es la situación en esta mañana? Buen día, Joana. Mariano, equipo, buenos días para todos. Así es, mucho enojo en el interior del país, por supuesto, por la eliminación del fondo de compensación. Un boleto en el cual ya comenzó a aumentar este lunes. Este lunes arrancó la jornada, por lo menos en Rosario, con un boleto de 340 pesos. Y tenemos también en el interior de Santa Fe, precisamente en la ciudad capital, el boleto más caro de la provincia con 380 pesos. Ayer, una reunión de emergencia, Javkin, Puyaro, idas y vueltas, mucho enojo, reunión de intendentes para directamente, como decías vos, ir a la justicia frente a este quita del fondo de compensación. Sabemos que la Casa Gris, de alguna manera, dio distintos informes de que no podía, de alguna manera, dar ingresos para poder compensar este subsidio. Puyaro que dijo, o se aumenta la tarifa o tienen que aportar más los municipios. De Casa Gris no hay algo que se pueda aportar. Pero frente a esta situación de que, de alguna manera, dijo, no me imaginaba que podían tocar los subsidios de transporte del interior del país, un boleto que se podría llegar a ir, según el estudio de costos, a 1.165 pesos. Eso es lo que da el estudio de costos. Javkin dijo que en ninguna de las ciudades a las cuales se habían agrupado, que incluye Córdoba, Formosa, Rosario, entre otras, el boleto no podía, si se quitaban los subsidios, bajar de 1.000 pesos. Y también el que habló fue Sergio Copelo, de UTA, Rosario, quien dijo que seguramente no llegaría a los 1.000, pero sí a 800 pesos. Y que sea como sea, Puyaro tenía que responder. Si no iba a haber subsidio de parte de Nación, el que debía ocuparse era el gobernador. Un gobernador que, frente a todo el revuelo que se armó ayer, frente a estas medidas que anunció el Ministerio de Economía, dijo, de alguna manera lo vamos a resolver. Vuelvo a Belén Bianchi y vuelvo a Córdoba para preguntarte, Belén, si Yarjora va a pagar de las arcas provinciales y va a garantizar el boleto como ocurre en Bariloche. Estuvimos preguntando, en este caso, por lo menos desde la provincia, nos pueden, no diría afirmar, pero sí por lo menos nos hablaron de que podría existir. En ese caso, por ejemplo, si la provincia y el municipio de Mariano apoyaran, siguieran apoyando con el subsidio, en este caso la provincia de Córdoba, por ejemplo, el boleto en vez de 1.111 bajaría, o sea, en realidad de 3.40 tendría solamente una suba de 100 pesos más, 130 pesos más, si solamente contáramos con el subsidio de la provincia y del municipio y no de la nación. A ver, vamos a repetir, 100 pesos más, entonces, se iría a 4.40, aproximadamente. 4.40. Entre 4.40 y 4.70 costaría, en este caso, el boleto. A ver, Gonzalo. Yo te puedo ir anticipando que ninguno de los gobernadores que tienen, digamos, ciudades o áreas metropolitanas grandes en sus provincias van a querer pagar el costo político de que suba el boleto hacia 1.000 pesos de acá a los próximos días. Van a intentar buscar un mecanismo para financiar esa quita de subsidios, mientras, como te decíamos hace un momentito nada más, se preparan para una contienda más fuerte con la Casa Rosada. Incluso hay algunos que ya tienen como un speech armado. Por ejemplo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, palabras más, palabras menos, acusó a Miley de no ser federal y de ser un presidente que se centra solamente en el AMBA. O sea, esa lógica de decir, al final no eras tan federal y sos más, digamos, del área metropolitana de Buenos Aires, es algo que le van a empezar a decir a Miley como parientes intensificando la pelea en el medio, con la cantidad de recortes que estás viendo que está haciendo la clase media, con la caída de consumo, ningún gobernador se va a jugar a que el boleto de colectivo en su área metropolitana esté por cerca de 1.000 pesos. Vuelvo a Carla, allí a Bariloche, porque hasta, a ver, de los tres destinos donde están nuestros corresponsales, Bariloche, por lo menos la promesa es la intervención provincial para evitar el aumento, es decir, que quede en ese dinero, ¿no? Exacto. A ver, Mariano, hay que ver exactamente cuánto es lo que la provincia, o sea, garantizó el gobernador que, o sea, los fondos, los subsidios de provincia iban a estar presentes durante todo el año para garantizar esos fondos en el 2024. Ahora, falta saber exactamente si el municipio, porque recordemos que acá también está subvencionado justamente también por una parte del municipio, y hay que ver cuánto es la tarifa, bueno, de la FATAP, ¿no?, de la Federación de los Empresarios de Transporte. Entonces, recién ahí se llegaría a un monto específico más o menos del boleto. Por eso, esto se está resolviendo ahora en momentos, nada más. A ver, yo, se calcula, y esto es un aproximado, ¿no?, que si está el aporte de provincia, bueno, el boleto de 320, estamos hablando del boleto de tarifa única, se iría aproximadamente, si todo está, no variaría mucho, capaz que se iría a 500 pesos, pero no lo puedo asegurar esto, Mariano, esto es lo que se dice, porque todavía están en comunicación justamente por la municipalidad si va a aportar también, ¿no?